Un proyecto que marca la diferencia LGBT Fénix San Luis Potosí Ahora se construye uno más en Oaxaca de Juárez Un corporativo a nivel república LGBT ahora es Radio Fénix LGBT Oaxaca Más grande que nunca Más innovador Más dinámico Más comprometido ante una sociedad oaxaqueña Somos un equipo Y ese equipo lo formas tú Escúchanos y diviértete de lunes a sábado